Pero nuestra próxima invitada es precisamente Mabor Petit, quien nos atiende, como siempre, desde la ciudad de Nueva York. Mabor, bienvenida, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, y Dania, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Te sorprendió? Es decir, uno piensa que ya no va a sorprenderse, que hemos agotado esa posibilidad, pero creo que siempre logran sorprendernos con estos inventos maquiavélicos, cotidianos que salen del Ministerio Público. Mira, en el caso de Tarek William Saab, a mí no me sorprende absolutamente nada, porque hemos sido perseguidas por este individuo desde que llegó al cargo y que nosotros publicamos en nuestro blog, que él, por cierto, desapareció junto a uno de los que aparecen en el organigrama mal hecho del Ministerio Público, porque yo publiqué allí lo que son los contratos, los 110 contratos que otorgó Tarek el Aysami de manera directa y de manera muy corrupta a sus testaferros. De allí en adelante me convertí en un objeto de persecución, de amenaza reiterada, y hablo desde el 2017, que es cuando aquella asamblea irrita lo designó como fiscal. Ahora bien, me llama mucho la atención el caso de Samar López, porque en el año 2019 yo publiqué una información y sus abogados me acosaron. Publiqué un fallo de un juez de una corte en Florida y otra en la corte del Distrito de Colombia, donde se le designaba como agente o instrumento de la FARC. De allí en adelante, los abogados de Samar López me enviaron cartas, me acosaron y me decían que tenía que bajar las informaciones. Informaciones que yo siempre me ato a todo lo relativo a la ley de los Estados Unidos. Para publicar una información se requiere evidencia. Yo trabajo directamente con abogados, por lo cual todas las informaciones que yo publico son revisadas por abogados que son expertos en este tipo de materias. Y no voy a darme un pelón en relación a un fallo de un juez que ciertamente determinó que Samar López era un agente o instrumento de la FARC. Y eso le permitió a las víctimas de la FARC que tienen casos pendientes, y Dania, que pudiesen otorgarle a ellos una especie de premio para lograr que los fondos de los bienes que fueron confiscados a Samar López y a Tarek El Aysami pudiesen pagar ese fallo de la corte. De allí en adelante, pues, todo ha sido un pleito con Samar López, sus abogados. Yo nunca le he visto la cara a él. Se han comunicado los abogados de Samar López con los abogados que a mí me representan. Tengo las cartas que puedo hacerlas públicas en cualquier momento. Y esto no forma sino parte del proceso de desinformación que hay en Venezuela. Yo te puedo decir con cifras en la mano, con estudios que se han hecho sobre las máquinas de bot y todos los laboratorios de información y desinformación, que Venezuela pasó a ser el estado de América Latina que más desinformación tiene. Y esto es producto de la ayuda de los rusos y de los cubanos esencialmente, aunque lo apoyan gente de Irán. Y como esto te digo que hay objetivos muy claros. El régimen sabe, por ejemplo, que nadie le cree. A Tarek William Saab nadie le cree. Porque si él está de verdad investigando la corrupción en PDVSA, ¿por qué no pone presos a los de la empresa Concord, por ejemplo, que son aliados de él y que la investigación se hizo abiertamente acá? Hay personas como Adán Chávez, por ejemplo, que nunca ha sido tocado. Simple y llanamente no es porque no haya corrupción, sino porque ellos tienen unas líneas. Ahí hay facciones en estos momentos. Claro. Y el sistema es lo que le brinda a ellos la posibilidad de salvar o enterrar a los hijos prodigios de la revolución. Te cuento, yo no tengo miedo, yo voy a seguir. Los ataques, las amenazas de muerte han sido constantes también. Y recuerda que nosotros hemos hablado con el caso de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, los narcosobrinos, que tuve que pedir apoyo y ayuda y protección a las autoridades de los Estados Unidos porque me amenazaron de muerte. Después de esto, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa. En estos momentos estoy recibiendo también muchas amenazas. Y escucho algunos que me cuentan desde Venezuela, donde tengo muchos amigos que todavía están allí en el sistema, que me dicen que pueden utilizar la misma inmigración que está llegando de manera abierta y masiva a los Estados Unidos para mandar a eliminar objetivos que son del régimen porque nosotros no vamos a parar en informar. No solamente la corrupción de PDVSA, sino la corrupción de todas las instituciones y, por supuesto, la naturaleza criminal del régimen con todos sus actores. Y no nos van a intimidar. Yo creo que el compromiso que tenemos los periodistas con los venezolanos y con todos aquellos que tienen la necesidad de estar informados es seguir suministrándole todo lo que ocurre aquí en las Cortes, que es mi especialidad, y cualquier señalamiento que se haga al respecto un sujeto como Samar López, o particularmente, porque yo creo que Samar López termina siendo un títere de tareas bienesas, que se andan persiguiendo, igual que Nicolás Maduro, Cilia Flores, los narcosobrinos que están de vuelta en el negocio y que han sido capaces, y Dania, aunque muy poca gente puede verlo, eliminar información desde los Estados Unidos. Por ejemplo, mi blog Venezuela Política está eliminado, fue secuestrado nuevamente, a pesar de que habíamos pagado todos los dominios, protección de dominio, etcétera, se lo llevaron otra vez. Es decir, que ellos tienen infinitos recursos para tratar de tapar la corrupción que tienen. Porque en estos momentos necesitan que les crean. Sí, bueno, pero eso no lo van a lograr. Y tú mencionaste algo que es muy importante, y hay que decirlo hasta el cansancio, la desinformación que se está produciendo en Venezuela es absoluta. Hay cuentas importantes, hay una cuenta nueva, cazadores de fake news, por ejemplo, que vienen haciendo un trabajo impecable en relación a esto de la desinformación. Mabel, pero quiero referirme al caso, por ejemplo, de la empresa constructora que se benefició durante muchos años, cuando Tarek Williamson fue gobernador durante ocho años. Porque de allí en adelante comenzó su roce contigo. Es decir, tú pusiste pruebas, señalaste cómo esta empresa fue beneficiada y cómo le permitió a quien dice ser el fiscal hoy de Venezuela enriquecerse. Igual forma, tengo que decirte que también lo publiqué, publiqué el fallo de la corte, donde se congelaron las cuentas del Citibank de los testaferros de Tarek Williamson, porque estaban vinculados al narcotráfico. Y de allí en adelante, él me puso un individuo que, por cierto, murió bajo su custodia, que es el famoso Juan Almeida o N33. Él fue el que se encargó inicialmente de quitarme mi blog Venezuela Política bajo el dominio maybordpetit.com, luego de amenazarme públicamente y luego de decirme que si yo volví a montar el blog, estaría muerta. Ese fue el que aparece ahora en los holgarigramas mal hechos del Ministerio Público o del Tarek Williamson. Y de allí en adelante, te puedo decir que he revisado muchos elementos. Y sé que pronto puede llegar la justicia para este individuo. No en Venezuela, obviamente, donde la justicia no existe. Estoy hablando de otros tribunales internacionales. Porque esto que está ocurriendo lo está viendo el mundo. E independientemente del interés que tenga ese aparato gigantesco de desinformación y propaganda del régimen, hay gente que no puede ser comprada a sus voluntades o con petróleo o con dinero o con intereses o contactos. Hay gente que todavía está haciendo un trabajo extraordinario y yo sé que tarde o temprano no solamente Venezuela va a vivir en libertad, sino que estos individuos que están en estos momentos abusando de sus cargos para enriquecerse y para operar en una industria criminal, van a pagar por sus delitos. Yo creo que todos esperamos que así sea y que la Corte Penal Internacional y los organismos internacionales puedan darle a los venezolanos la justicia que no se consigue, pero sobre todo que puedan llevar a tribunales internacionales a estos elementos. Suntare William Saab que alguna vez se dijo defensor de los derechos humanos y que se ha transformado a lo largo de los años en esta figura que acusa, señala, acosa, inventa todos estos guiones que le escuchamos que realmente, y yo lo confieso, no dejan de sorprenderme. Ellos creo que se levantan, escriben un guión y salen a ver a qué personaje van a incluir dentro de la trama que van a hacer pública. Importante destacar esto, Idania, porque hay otra cosa. El fiscal Tare William Saab quiso ser poeta en una oportunidad y fracasó. Luego, defensor de los derechos humanos y fracasó. Y ahora quiere que se les reconozca por una lucha contra la corrupción que obviamente es un chiste mal contado porque es una vulgaridad y es una utilización de la justicia como herramienta política y de persecución. Yo estoy segura que en la línea de acción de Tarek hay gente que está siendo criticada, pero hay mucha gente que anteriormente tenía miedo de contar pero hoy en día no porque están hastiados de pertenecer a un régimen que los ahoga con un sujeto como este que sabiéndose criminal quiere ser reconocido como un adalid de la corrupción o anticorrupción. Yo te digo que las facciones que se están peleando en estos momentos dentro del régimen tienen unos objetivos que son realmente nefastos para Venezuela. El régimen tiene una facción muy poderosa de crimen encabezada por Diosdado Cabello, por Nicolás Maduro, por su mujer Silvia Flores, por su hijo Nicolásito y por todos los sobrinos de la familia presidencial. Pero también tenemos a Jorge Rodríguez, a Delsi Rodríguez que manejan con maestría porque son inteligentes todo el tema de la propaganda y de la narrativa. Por otro lado, ellos contribuyen con esa gran masa de dinero que se desaparece día a día. Tenemos a unos sujetos que desde afuera dicen que se perdieron 700 mil millones o 800 mil millones y Venezuela está muriendo de hambre, está muriendo de miseria. A pesar de que ellos lo quieran ocultar, el pueblo de Venezuela no está entendiendo que el régimen no le sirve porque prácticamente, mira, yo hablo con gente todos los días que me dice nosotros no le creemos y no le creemos porque tenemos 25 años recibiendo Claro, es que se nota y además se nota en las calles, es decir, Venezuela se muere de mengua y podemos ver la reacción de los venezolanos en este momento. Maybro, te agradezco infinitamente como siempre el que hayas estado con nosotros, toda mi solidaridad por supuesto contigo. Muchísimas gracias y Dania a ti y a toda la gente maravillosa que nos ha mandado mensajes reconfortantes y no vamos a parar, vamos a seguir por todas las vías necesarias para llevarle a los venezolanos y al mundo la información que devela la naturaleza criminal del régimen. Buenas tardes Maybro, un abrazo grande para ti. Maybro Petit, periodista de investigación.